Hola, muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, les hablo su amigo Kiktosm912 y sean ustedes bienvenidos a un video más de Animal Crossing New Horizons, una vida en Yamarukin pues bueno gente, sigue siendo primero de abril, son las 3.42 de la tarde y pues bueno, ustedes recordarán que este episodio, yo dije que iba a ser el episodio con Sakura visitando la isla generada de forma aleatoria, íbamos a tener el regreso de Sakura pues no va a ser así, porque ustedes recordarán que el episodio anterior básicamente me entretuve presentando a un nuevo personaje y al final del episodio me encontré otro personaje que debo de presentarles o debo de enseñarles aquí en Animal Crossing New Horizons entonces, lo que voy a hacer para este episodio va a ser checar mi correo porque me llegó un correo muy interesante del Banco NUC y ese dice algo más o menos así estimado Kiktosm912 en Banco NUC agradecemos tu confianza hemos añadido a tu cuenta la cantidad de 865 vallas por intereses generados Banco NUC de Yamarukin así es gente, ustedes cuando depositan dinero pues en el cajero automático el vallero automático, la terminal una vez al mes, creo recordar, se te generan intereses una vez cada 15 días no recuerdo honestamente, pero el caso es que se te generan intereses o sea, te regalan vallas en base a la cantidad que deposites o que tengas depositada eso lo voy a estudiar un poco más y en un futuro les diré la información pero bueno, el personaje que quiero presentarles en teoría en teoría está justo, gracias, está justo aquí este personaje es básicamente el protagonista de los juegos, de los eventos de el huevo de pascua aquí en la saga de Animal Crossing y ese personaje es básicamente este, pues ahorita les digo su información porque pues ya saben que pues aquí estamos para presentar al personaje para dar información, curiosidades y bueno les quiero presentar al personaje Zipper T. Bunny Zipper T. Bunny, así es Zipper, ¿por qué? ya lo verán a continuación, pero bueno Zipper T. Bunny en japonés se llama Piontaro Piontaro este es macho es un conejo entre comillas ya verán por qué y pues bueno este conejo básicamente lo que tiene es este, el día de pascua él atiende lo que es el festival del día de la pascua y así mismo al menos en Animal Crossing New Leaf te entregaba la serie de los huevos los huevos, ok no este, su cumpleaños es el 11 de marzo y pues bueno eh, algunos otros nombres que tiene es este, en portugués se llama Coty, Ox, Ovidio y en japonés se llama Horox, ok no y su, su muletilla es Hippity Hopity Wishwashwo pero eso vamos a ver cuál es su muletilla aquí en Animal Crossing New Horizons así que vamos a hablar con él oh, se llama Coty boink boink me encontraste Coty qué nombre tan cagado y sencillo qué bien, así puedo decirte hola, hola yo soy alguien muy jovial el conejo de la suerte me llaman ah no, el conejo de la suerte me llaman soy Coty Conejal un aplauso yuppi para que sepas esto no es un disfraz así que no me busques el cierre jaja esta es mi estación favorita del año ¿sabes por qué? porque se celebra la casa del huevo todavía faltan unos días para la fecha pero ya empecé a preparar todo podrías terminar antes si no me interrumpieran todo el tiempo ya que tuviste la suerte de encontrarme voy a compartir un secretito contigo ¿estás listo? ahí va boink el momento llegó te lo digo de buscar los huevos que he escondido están por aquí están por allá están por todas partes quien los encontrara ¿no es bonita la canción? la hice yo mismo pues la verdad es que yo le acabo de agregar un ritmo no sé si era pero creo que quedó bien hacemos un excelente trabajo en equipo Coty ¿se entendió? ¿no? la verdad es que no me enfoqué más en darle el ritmo que en ver lo que decía pero bueno ahorita lo canto nuevamente y a ver qué sale por si acaso te lo explicaré de otra forma pobre estúpido escondí seis tipos de huevos a la madre seis tipos de huevos estás pero si bien cabrón diferentes por toda la isla ok encuéntralos todos y tráemelos boink boink no escondí ninguno adentro de una casa o un edificio no pierdas el tiempo buscando por ahí busca por tierra agua aire y no olvides ningún rincón ¿qué carajo? o sea también pescando salen huevos no bueno en un árbol en una roca quién sabe dónde estarán boink y para que empieces con el pie derecho esto es para ti una receta es un esquema de proyecto para hacer una cama casa del huevo o sea que la serie ahora la vamos a fabricar no bueno ahora entiendo por qué bueno eso lo voy a explicar en un futuro episodio olvídenlo no dije nada la puedes fabricar con los huevos que encuentres bien y ya solo tengo una última cosa que contarte te va a encantar escondí otros esquemas de proyectos como este por qué carajo o sea que ahora ya no tengo que conseguir yo la serie sino que yo tengo que encontrarla y fabricarla ah de puta madre Coty ya si quieres yo hago tu maldito trabajo total yo te hago una mejor canción que esa o tal vez no a medida que se acerca el día de la casa del huevo esconderé más esquemas cabrón o sea que tengo que encontrarlo todo o sea tengo que estar jugando para ir sacando tus malditas recetas para que en el mero día el día del festival de la casa del huevo ya tenga todo qué maldito eres qué maldito eres Coty si encuentras y fabricas todos esos proyectos te daré un premio bonitísimo qué carajo o sea que ahora el desbloqueable es básicamente o para tener el desbloqueable tengo que tener toda la serie hecha wow está muy cabrón está intenso vaya toda la diversión que nos espera yupi yupi ya ok tengo miedo honestamente tengo miedo no sé o sea esto está mucho más amplio de lo que me esperaba o sea no me esperaba esto así la verdad no me lo esperaba así está está va a tener lo suyo este festival pero bueno gente pues yo voy a estar jugando fuera de cámara voy a estar consiguiendo chingo de huevos voy a estar consiguiendo chingo de recetas y acá o sea yo voy a conseguir este fuera de cámara todas las recetas todos los huevos y el día del festival de los huevos de la casa de huevos que como les digo creo que es en una semana o en dos semanas para ustedes va a ser cuestión de dos episodios tres episodios o sea unos tres cuatro días para mí va a ser creo dos semanas como les digo este para el festival de los huevos voy a mostrar ya absolutamente todo o sea ahorita voy a bueno a partir de que termine de grabar este video y el próximo episodio que creo que ahora si ya va a ser el episodio de Sakura este visitando la isla misteriosa voy a estar como les digo voy a estar trabajando en lo de los huevos en lo de las recetas voy a estar trabajando en todo para que el día del festival de los huevos de Pascua el día del festival de la casa de huevos este yo ya llegue con todo 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 conseguido y ya nada más en cámara voy a construir todo 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 voy a ponerlo en mi casa y se lo voy a mostrar así per ti para que este güey me haga entrega del premio bonitísimo como dijo él entonces va a ser algo muy desafiante y pues bueno que voy a hacer para este episodio creo que es obvio lo que estoy haciendo y no no es buscar los fósiles del día ni la roca del dinero que bien podría buscar la roca de los huevos bien podría hacerlo es más vamos a hacerlo este episodio básicamente voy a empezar a buscar huevos y creo yo voy a prenderme la chinga tu madre control quieres estarte quieto por favor esto me pasa por usar el que nos sirve o sea tengo ahí un pro controller que si sirve pero pues aquí estoy bien feliz usando el que no sirve este pero bueno voy a estar buscando como les digo las recetas me faltó un verdad me faltó que estúpido voy a estar buscando las recetas voy a estar buscando todo no sé cómo funcione eso de los huevos enterrados de los huevos en agua creo que los peces van a ser huevos si tengo que pescarlos no sé no sé qué vaya a ser la verdad tengo miedo tengo mis dudas tengo todo pero sé que lo vamos a pasar bien eso espero yo la verdad ok vamos a quitar todos estos materiales que pues digo los saqué ayer creo sí ayer ayer porque hoy no hoy no he golpeado ninguna roca así que vamos a hacer mi truco ya se lo saben y bueno no fue la de los huevos pero fue la del dinero así que pues digo está bien vamos a sacar pues el dinero ok pero pues sí gente básicamente pues se viene se vienen cosas interesantes se viene se vienen cosas muy interesantes en este festival casa de huevos tengo miedo honestamente tengo miedo yo me esperaba yo me lo esperaba como el de animal crossing city folk que o sea que ya hubiera un número determinado de huevos o sea es como de hay 16 huevos en total o sea hay 40 vamos a poner hay 40 huevos en toda en todo 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 el pueblo tienes que conseguirlos yo me esperaba algo así y de esa forma pues ya no o sea ya tengo los 40 huevos pues ya el festival está al 100% pero aquí parece ser que no aquí parece o todo apunta que los huevos van a ser infinitos y yo tengo que matarme consiguiéndolos este tengo que matarme pues si no matarme consiguiéndolos buscándolos para poder fabricar pues los objetos necesarios ahora fuera de cámara voy a ver qué necesito para hacer pues un mueble por poner un ejemplo la receta que conseguí por ejemplo voy a ver fuera de cámara qué necesito para armarlo y hacerme una idea de cómo va a funcionar esto porque como como vieron en la descripción tenemos distintos tipos de huevo tenemos huevos boscosos y huevos terrestres entonces quiere decir que sí o sí tengo que buscar todos los malditos tipos de huevo o sea voy a tener que estar reventando globos como imbécil hasta que me salgan los huevos aéreos o algo así por el estilo voy a tener que estar pescando hasta que me salgan los huevos acuáticos o algo así por el estilo no sé qué salga de esto honestamente pero estoy emocionado la verdad tengo miedo tengo chingo de miedo pero estoy emocionado hola Vesta cómo estás Vesta buenas tardesitas baby qué me cuentas Vesta los días tan despejados como este son revitalizantes para el cuerpo bueno de hecho sí ok acá hay un trozo de estrella acá hay otro trozo de estrella aquí hay otro trozo de estrella y oh por dios tenemos un fragmento de aries ¿saben lo que eso se... esperen ah sí 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 ¿saben lo que eso significa gente? ¿saben lo que podemos hacer con este fragmento de aries? podemos hacer cosas muy buenas y de hecho creo que la voy a mostrar en un futuro lejano episodio pero bueno o en el próximo este episodio no 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 este episodio va a ser búsqueda de huevos de pascua ah pero bueno tengo básicamente ya los materiales necesarios para construir un objeto y eso me alegra mucho porque pues jejeje ya tengo los materiales necesarios necesarios es más lo voy a creo que lo voy a mostrar aquí como ustedes recordarán en el episodio de las estrellas pues recordarán que conseguí aquí está lo que viene siendo ah pero no es yo conseguí el fragmento de venus pero necesito el fragmento de estrella xl ok no olvídenlo olvídenlo no era lo que esperaba pero bueno pues creo que botella huevo con mensaje hasta hay botella de huevo con mensaje que carajo a ver que es esto abrir una botella llena de alegría yupi mira nomás el premio que te has llevado amiguiti ya probaste hacer este proyecto de huevo quizá termine siendo tu objeto de la suerte no lo sabrás hasta que no lo pruebes yupi ya de coti conejal tengo un nuevo proyecto suelo casa del huevo ok creo que este festival se viene a lo grande cama casa del huevo aprender ok pues necesito en total todos los muebles ok 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 pues si voy a tener que meterle tiempo cariño y empeño a esto si voy a tener que meterle chingo de tiempo pero me gusta o sea la verdad es que me gusta ok voy a empezar a pescar porque necesito pescar este necesito ver si me sale este los huevos acuáticos o a ver que nombre le ponen a este tipo de huevo porque no se que como le vayan a llamar ni se como vaya a funcionar honestamente no se como vaya a funcionar esto pero bueno dame no no es un huevo pensé que era un huevo rayado y dije no me un huevo rayado que loco pero no no fue un huevo rayado fue básicamente este pez el konichiwa princesa pues digo no era lo que esperaba no era lo que quería pero bueno igual los peces pequeños son los peces huevo porque recordemos que los peces pequeños son los que luego son como rocas o tonterías así entonces igual ya es algo así ok vamos a ver si es pues no oh pesqué un nuevo pez un pez payaso ok pues este es un pez nuevo del mes de abril vale me parece perfecto me parece perfecto ok pues por ahora no me ha salido nada nuevo nada nuevo así que vamos a ver si me sale el huevo acuático porque ahora resulta ahora resulta que ah ahí está esto no es un pez es un huevo que hago con él ok pues básicamente así se pescan los huevos así sin más pues bueno ok este este festival se ve muy amplio la verdad muy muy amplio ok a ver vamos a pescar este otro a ver si nos sale venga 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 me salió un caballito de marro ok ese ya lo doné al museo el otro día así que no tengo problema y pues bueno creo que para terminar este episodio lo indicado sería fabricarme una resortera luego con la resortera este intentar encontrar un huevo aéreo y pues ya con el huevo aéreo pues ya habré mostrado todos los tipos de huevo y pues a mí ya me va a proceder fuera de cámara o sea jugando en mis tiempos libres este farmear los huevos y las recetas y para el próximo bueno para el episodio en el que nos corresponda hacer el festival huevos de pascua o casa de huevos voy a mostrar todas las recetas toda la enferma cantidad de huevos que haya conseguido y voy a fabricar todo en cámara o sea en video y de ahí considero que voy a voy a ir con Zeeper Tea a conseguir mi premio si es que lo logro claro está así que pues vamos a darle yo creo que voy a pescar unos cuantos minutos más así que vale vamos a pescar este pez que puede ser puede ser el maldito huevo aunque está muy interesante esto he de decirlo está muy interesante esto pues esta nueva mecánica no ok acá hay otro huevo esto no es un pez es un huevo que hago con él ok y pensar que voy a tener que jugar todo el día prácticamente todos los días ok vamos a conseguir ok en si el tamaño del pez huevo de los huevos es el pez un poco grande no hubieran hecho un poco más pequeño los peces de tamaño de huevo porque así pues me voy a ilusionar me voy a ilusionar y voy a creer que es un un huevo pero no es un huevo o es un pez raro y no es un pez raro sino que es un huevo no sé ok acá hay otro y este que tiene tamaño de huevo así que vamos a ver si es así que venga pues vente conmigo uno dos ahí está ok y tenemos ok un pargo rojo ya está y puta madre mi caña se rompió ok ok vamos a ver las millas nuca a ver si conseguimos logros nuevos bueno pues conseguimos todo esto les digo esto esto no debería mostrarlo porque estos son los logros diarios entonces pues esto digo esto lo van a ver casi diario bueno si hago bueno si estoy haciendo episodios diarios así que lo van a ver diario pero bueno hemos conseguido el saber no ocupar lugar que es esto no king te concederá millas en función o la cantidad de cosas que aprendas a hacer ah miren este este digo ya lo tengo autoridad subestimada es el número de recetas que conoces está padre no acá tengo otro este es millas a millares esto se recomienda que me ganas millas por ganar millas nuca redundancia ok esto no sé que sea ganas millas nuca por ganar millas nuca no quiero presentar ah ok esto es como los logros que llevo pues está bien no tengo nada relacionado con Zeppertin y con el wey de los insectos no pues no no me dieron ningún logro por lo de los weyes este que es eso una abeja que hace una abeja aquí o sea las abejas siempre están en las flores no en el mar ok pues bueno abeja vente conmigo pero bueno gente de youtube pues yo creo que con este tiempo de video creo que es un buen momento ya para terminar el episodio del día de hoy así que gente espero que les haya gustado este nuevo episodio de Animal Crossing New Horizons una vida en Yamarukin pues a partir de hoy gente oficialmente me declaro exiliado por estar cazando los malditos insectos huevos el próximo episodio voy a proceder a mostrar a Sakura voy a ir a la isla generada de forma aleatoria aunque ya no tiene mucho caso porque digo ya tenemos ya tenemos la fruta todas las frutas del juego aparentemente y digo no podemos invitar a ningún nuevo vecino porque ya tenemos todos los vecinos ocupados y pues no quiero correr a ningún otro vecino entonces no me veo no sé qué voy a hacer pero bueno el próximo episodio va a ser con Sakura seguramente y considero que ah ya sé qué voy a hacer el próximo episodio voy a dedicar medio episodio con Sakura a visitar la isla generada de forma aleatoria y la segunda mitad de episodio allá arriba encontré algo no lo cogí porque dije lo voy a dejar para este episodio para un futuro episodio pero aquí arriba voy a pasar con permiso Camilo creo que es algo así por aquí encontré algo y dónde está ah está allá ven esa roca de ahí ven esa como bolsa rosa esa cosa de ahí arriba pues bueno esa bolsa rosa gente la voy a explicar en el próximo episodio cuál es su función qué es cómo funciona y cuáles son las diferencias de eso aquí en Animal Crossing New Horizons así que bueno gente pues esto vendría siendo todo por ahí les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este video y pues bueno voy a intentar igualmente agitar árboles este a ver qué que salen de los árboles igual se imaginan agita el árbol y en vez de que me salga el nido de a veces me sale el maldito huevo no sé eso estaría muy cagado ahora pin chingada madre Kiktos gracias Kiktos 1912 no sé qué me pasa pero aquí me cuesta un chingo atrapar los insectos y en Animal Crossing este Newlyferon Pro pero bueno el próximo episodio como les digo voy a jugar con Sakura voy a ver qué onda y y y debería 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 estoy pensándolo ok ah sí 22 minutos va me voy a chutar 23 minutos este voy a proceder golpear una roca o algunas rocas quiero ver si de pura casualidad me salen huevos de las rocas porque tengo entendido que este que Koti me dijo que pues sí salen huevos de las rocas entonces vamos a ver si es cierto así que Felina te puedes quitar por favor gracias Felina eres muy amable ahora vamos a coger esto y vamos a hacer creo que ya ya viene acá no me acuerdo oh sí oh roca de huevos no puede ser neta hay roca de huevos esperen 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 esto no no es roca de huevos porque me salieron minerales igualmente ok huevo rupestre ok vale pues bueno al menos mostramos todos los tipos de huevos que salen en el juego a excepción de los huevos aéreos pero esos caerán en algún episodio espero yo pero bueno gente pues yo les doy las gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber visto este video de Animal Crossing New Horizons una vida en Yamarukin nos veremos a la otra con más